Ay, viento de mis temores ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde escapás si la noche te da amores? ¿Por qué me dejas si yo temo como tú? Ay, viento de mis amores ¿A dónde me llevarás? ¿A dónde escapás si la noche la temores? ¿Por qué me dejas si yo temo como tú? Y curame, te curaré Y curame, me curaré Y curame, te curaré Ay, viento de mis temores ¿A dónde, a dónde me llevarás? ¿A dónde escapás si la noche te da amores? ¿Por qué me dejas si yo temo como tú? Y curame, te curaré Y curame, me curaré Y curame, te 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 curaré Y curame, me curaré Y curame, te curaré ¡Gracias!